En el Moodle, en la semana 13, que ya está destacada, pueden ver que hay una carpetita que pone enunciado desde examen. Cada uno y una tiene su propio examen. ¿Sí? ¿Ya lo habían visto? Vaya, pues, por favor, lo descargan. No, yo no lo había visto en las noches. Es que se activó hace poquito. Entonces, descarguen su enunciado. Ponen descargarle los demás. Cada quien tiene un ejercicio muy, 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 muy similar, pero con datos diferentes. ¿Sí? Y, bueno, pues, lo que vamos a hacer en este momento es como si fuéramos a hacer el examen. De hecho, si quieren entrar y ir haciendo cosas, pues, ningún problema. ¿Sí? Lo pueden ir haciendo al mismo tiempo que lo voy haciendo yo. Pero si se pierden mucho y prefieren estar atentos, atentas a lo que yo voy haciendo, es mejor. Y luego solamente revisan el video y hacen su examen con toda tranquilidad. ¿Ok? No tienen por qué hacerlo en este instante. Entonces, de lo que se trata el examen. Si quieren, lo abren el PDF y lo leen. Bueno, hay una pajilla, ¿verdad? De que están encargando ahí hacer un dashboard, ¿verdad? De un tablero de mandos con una serie de datos de Sierra Leona, de un municipio en particular, que a cada uno le ha tocado uno diferente. Y, pues, tienen que hacer una tabla dinámica. Tienen que hacer un par de gráficas y tienen que hacer un mapa. ¿Ok? Así, visto así, dice uno, puchica, me están tirando al río sin agua. Pero así, a lo pelado, ¿verdad? En la vida ya hemos usado de His2 para hacer estas cosas. Pero no se preocupen, porque para eso es este momento. ¿Sí? Básicamente lo que tienen es algo parecido a esto. Yo me he hecho un examen para mí. Para hacerlo de ejemplo, con algunas cositas un poco más difíciles de las que les estoy pidiendo a ustedes. Entonces, como les digo, el examen comienza, pues, con la introducción ahí. Lo único importante es que ustedes tienen que prestarle atención al programa que le ha tocado, ¿verdad? Atención prenatal en mi caso. ¿Qué departamento y qué municipio? ¿Ok? Entonces, yo tengo que hacer todo relacionado al municipio de Freetown, que es la capital de Sierra Leona. Que está en el departamento o en la provincia de Western Area. Y tengo que trabajar con datos de atención prenatal. Pero luego en los ejercicios me van a ir diciendo exactamente qué es lo que quiero, ¿verdad? Entonces, ahí le dicen que, bueno, que reconocen que ustedes ya saben usar de His2, que chévere, ¿verdad? Y que, bueno, pues, que abran el enlace para abrir la plataforma. Solo hacen clic y se abre un rolito. Y tienen que poner el usuario y la contraseña que tenemos. ¿Ok? Comencemos entonces. Yo llego a la plataforma, ¿verdad? Escribo el usuario, que es el que todos tenemos en común. Y entro. Pude arreglar el desmadre que me armó Víctor. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué cosas me hacen! ¡Qué uno! Porque no le había pasado nada. Pero se trabó. O sea, así. De repente murió. No sé qué le hiciste, pero no aguantó. No aguantó. No esa prueba de Víctor. Definitivamente. Entonces, bueno. Lo que uno ve cuando entra en el de His2, pues, es el tablero bonito, ¿verdad? Por defecto. Pero aquí nos están diciendo que tenemos que hacer algunas cosas en particular. Dale, Hans. Buenas noches. Perdón. Me voy a ir gustando. Pero me perdí un poquito de la introducción. Solo, de momento, solo han entrado al de His2. ¿Han modificado algo en particular? ¿O siempre entraron con la clave y la contraseña? No, no, no. Por ahora, lo que estamos haciendo es el examen. ¿Ok? Yo voy a hacer mi examen. Y cada uno de ustedes tiene el suyo. Con un municipio, un municipio que está en un departamento diferente, ¿verdad? Y en un programa diferente. Pero yo no he hecho nada todavía en de His2. Solamente he entrado con el usuario y la contraseña que todos tenemos. ¿Sí? Tranquilo. No te has perdido nada. Muy bien. ¿Estamos? ¿Estamos todos listos? ¿Listas? Se ve. Muy bien. Lo primero que me dice es que quieren una tabla pivote o tabla dinámica. Es la misma cosa. ¿Ok? Y que quieren que el elemento de datos que se utilice como enfoque, ¿verdad? Lo que necesitamos presentar en la tabla dinámica es un dato que se llama ANC. ¿Ok? Primera visita. Que es la primera visita de atención, pero es de atención, no me acuerdo exactamente qué significan ECE. Pero bueno, ahora lo vamos a ver. Y me empiezan a decir qué es lo que se quiere como filas, qué es lo que se quiere como columnas, si quiero hacer algún filtrado, lo que sea. Vamos a ir haciéndolo poco a poco. ¿Ok? Porque sí, visto así en general, pues uno no se aclara mucho. Bueno. Los otros por ahora, todo lo que habíamos usado era la aplicación de mantenimiento que está por aquí. ¿Sí? Esa era la que hubiéramos usado para crear las unidades organizacionales, o sea, los municipios y demás. Las opciones de categoría, las categorías, los elementos, el set de datos y todo. Ahorita ya los datos ya los tenemos. Nosotros ya hicimos esa campaña. Hicimos los formularios, en el nivel local recolectaron los datos y qué chévere, ya tenemos todo llenito de datos. Ahora lo que hace falta es explotarlo, ¿verdad? Bueno, pues las aplicaciones para explotar los datos son la del tablero, que es la que estamos viendo aquí, esta primera, en la está en la esquina sobre la izquierda del menú. Esto llegue con los tres, los puntitos de aquí arriba, ¿ok? Y vamos a usar sobre todo el visualizador de datos para hacer las tablas dinámicas, o las tablas pivote, y las gráficas, y la de los mapas. Esas tres, ¿ok? Bien fácil. Comencemos por el principio, el visualizador de datos. Esta sirve tanto para hacer las tablas dinámicas como para hacer las gráficas. Seguramente el pobrecito servidor está un poquito lenturrón porque están ustedes también ahí dentro. Así que denle un poquito de chance. Muy bien, en este momento, aquí hay muchas cosas que uno se puede como, digamos, bloquear porque es demasiada información la que tiene el interfaz, ¿ok? Vamos a ir poquito a poco. En primer lugar, en esta parte de aquí yo selecciono qué tipo de visualización es la que quiero. En este momento, hay un montón, bien chivas, pero en este momento lo que me está pidiendo el ejercicio del examen es que yo haga una tabla dinámica o tabla pivote, ¿ok? Está seleccionado columna porque es la representación más gráfica, más común, pero yo quiero una tabla dinámica, ¿ok? ¿Estamos bien ahí? Luego vamos a utilizar otro de columnas y otro de pastel. Vamos con la tabla dinámica. Cuando yo utilizo la tabla dinámica, ya cambia un poquito porque en vez de poner aquí series, pone columnas, ¿sí? Entonces tengo columnas, tengo filas y tengo filtros. Entonces, para cada una de estas cosas tengo que establecer qué quiero montar para crear crear la tabla dinámica y aquí es donde el ejercicio me va guiando, ¿ok? Vamos a ponerlo por acá. Me dice. Solo que le voy a hacer un poquito de zoom. Un segundito, que voy a quitar aquí el menú. No importa. Así lo vamos a ver. Me dice que quiere que tengan dimensiones de filas el periodo meses de este año. ¿Ok? En filas. Rows, filas. Meses de este año. ¿Ok? Está bien. Voy a pulsar aquí. Y aquí voy a seleccionar el periodo. Es bien importante que ustedes vean que tenemos periodos relativos en función de meses. Pero esto es una cosa bárbara, ¿verdad? Yo puedo seleccionar periodos relativos de como me dé la real gana. Semanas, quincenas, bimestres, todo lo que yo quiera. ¿Ok? Y si quiero algo muy particular, pues me voy a periodo fijo. Y puedo seleccionar tipo calendario, por decirlo así. ¿Ok? Pero a mí me están diciendo en el ejercicio que quieren meses de este año. En el caso de los de ustedes, casi todos son últimos 12 meses. ¿Ok? Así que no tienen que modificar nada. Ya está. Listo. ¿Cómo hago yo para poner meses de este año aquí? Bueno. Primero quito este de acá. ¿Ok? Las flechitas sirven para moverlo para un lado o para el otro. O también lo puedo agarrar. ¿De acuerdo? Doble clic. Y se pasa. ¿Ok? Actualizo. Ya hice esa primera parte. Ya establecí el periodo que necesito o que quiero que él agregue. Porque ellos recogieron los datos semanalmente quizá. Pero como les dijimos que él va a hacer una agregación de tipo suma normalmente. Pues él lo que va a hacer es agregar todos los datos y dividirlos. Por meses. ¿Ok? Perfecto. Todavía no le he dicho qué es lo que quiero. Solamente le he establecido el periodo. Vamos. Voy pasito a pasito. ¿Ok? Y dice también que quieren las filas la categoría Facility Type. O sea, tipo de establecimiento. ¿Ok? Y además que no cualquier tipo de establecimiento. O no todos. Sino que quiere unos en particular. Esto es como las unidades de salud. Diferentes niveles de unidades de salud. Muy bien. Pero ese no está aquí. ¿Qué hago yo? Entonces. Aquí tengo mis categorías. ¿Ok? Nosotros habíamos definido categorías para nuestros programas. Ahí cuando hicimos la tarea número 2. Y dijimos que era área urbana. Rural, urbana. Rural, urbana. Género. Edades. Todo eso aparecería aquí. ¿Ok? En este caso lo que me dice el examen es que quiere el tipo de establecimiento. Aquí por ejemplo podría aparecer público-privado. Podría aparecer Ministerio de Salud, Seguro Social y demás. ¿Cómo hago yo para llevarme esta categoría a las filas? Arrastrando. ¿Ok? Esa es la forma más sencilla. Aunque uno le puede dar doble clic. Pero yo les recomiendo que lo hagan de esta manera. Cuando uno lo arrastra, automáticamente se abre. Y te ofrecen las diferentes opciones de esa categoría. Y a mí me dijeron. Por favor, seleccióname solamente datos del primer nivel de atención. Prácticamente. ¿Ok? Muy bien. Entonces yo voy a pulsar la tecla control. Y me voy a llevar esos tres. O puede ir haciendo uno a uno. Pero es más aburrido. ¿Sí? Y actualizo. Por ahora no sale nada. Porque yo todavía no le he dicho que quiero que presente. Solo le estoy estableciendo, digamos, el contorno. ¿Ok? Lo que quiero que salgan en las filas y en las columnas. Y dice. En las dimensiones de las columnas. Es decir, aquí arribita. ¿Ok? Colocará en primer lugar comunidades organizacionales. Ah, están aquí. Están como filtros. No quiero que sean como filtros. Las quiero como columnas. ¿Verdad? Colocará en primer lugar comunidades organizacionales. El nivel local que corresponde a su municipio. Para lo cual deberá marcar el municipio que le tocó. Y el nivel de establecimiento facility. Ok. Vamos a hacerlo. Vamos a poner en primer lugar. Como ven. Uno puede mover los botoncitos. ¿Verdad? Lo que uno va colocando. Entonces dice que lo primero que vamos a poner en columnas. Va a ser el establecimiento. Municipio. Y elegir establecimiento. Muy importante. No se pierdan esto. Está desactivada la lista. Mi usuario está asociado a determinado nivel jerárquico. De la nivel organizacional. Ok. Pero no estoy limitado. El usuario es nuestro. No tiene limitación para poder ver lo que quiera. ¿De acuerdo? Sin embargo, si yo no hago nada. Él por defecto me va a abrir. O me va a poner los datos. Al nivel al que yo esté asociado con mi usuario. Ok. Por eso está marcado aquí. Yo no quiero eso. Yo quiero establecer directamente lo que necesito. Entonces, yo sé que estoy en el departamento de Western Area. Y que estoy en Freetown. Ok. Aquí me lo dijeron arriba. Usted va a trabajar con el municipio de Freetown. Que está en el departamento de Western Area. Vale. Entonces. Voy a marcar mi municipio. ¿Cómo hago eso? Abro el departamento. Y marco el nombre de mi municipio. Ok. Marqué mi municipio. ¿Y qué es lo que quiero mostrar de mi municipio? El nivel local. O sea, a nivel de establecimientos. Ok. Dos cosillas que marque aquí. El municipio mío. Y el nivel local. O nivel de establecimiento. ¿Ya? Y lo doy actualizar. Sigo sin ver nada porque todavía no he seleccionado qué quiero ver. Después dice que también quiere ver la categoría de location. O de ubicación. Ubicación fija. O ubicación remota. Que quiere decir que las campañas que se hacen extramurales. Extramurales. Ok. Intramural o extramural. Está bien. Entonces, ¿qué hago? Location. Fixed. O reach. Está aquí. Puede repetir lo anterior. Lo anterior. Yo también me quedé. Con mucho gusto. Voy a dejarlo por aquí, ¿vale? Estábamos haciendo el primer elemento de las columnas. Y lo que me pedía el ejercicio y a ustedes también se lo pide es que seleccionen su municipio, pero para eso tienen que deshabilitar que ustedes están vinculados a un nivel jerárquico, un nivel organizacional. Lo deshabilitan para que se active la lista desplegable de departamentos y municipios, marcan en su municipio, tienen que buscarlo, ¿ok? Cada quien tiene que abrir su departamento y buscar el municipio y en el combo de nivel tengo que seleccionar que quiero el nivel local o nivel de establecimientos, ¿ok? Y actualizo. Me dice, en mi caso, mi departamento es Cailagún, municipio de Luagua y tiene que aparecer Sierra de León, pero no me aparece Sierra de León. O solo le dejo hasta Luagua. ¿Cómo? 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 Dice departamento Cailagún, municipio Luagua. Ok, Cailagún, Luagua. Le marcarías aquí. Hasta ahí, hasta ahí nada más. No seleccionaría otro más. Ok, perfecto. Hasta ahí nada más. Gracias. Ok. Por ahí había otra mano levantada, Carlos. Eso último sí me quedó claro, pero no entendí lo de la parte de Facility Type. Primero, y dijo lo de los últimos 12 meses, eso estaba fácil, pero lo de la categoría Facility Type no entendí. Vale. Porque a mí me parece, por ejemplo, que tengo que escoger la locación urbana rural y por último... No, no, suave. No, no, suave. Ok. Entonces, en tu caso te dice que en las filas tienes que poner urbano rural, que es este de aquí, ¿verdad? Pero en Facility Type, creo que están todos, que están todos. Vamos a ver. Un segundo, vamos a ver, Carlos. Valencia. Este es tu examen. Sí. Que tienes que seleccionar Facility Type. Ok. En las filas. O sea, igual que yo. La única diferencia es que a mí me pidieron que tenía que seleccionar tres tipos de establecimientos de primer nivel de atención y no seleccionar los de segundo o tercer nivel. En el caso de ustedes, no les dice nada así. Simplemente que agreguen todas las elementos de este tipo de categoría. ¿Esa era mi confusión? ¿Se agregaba todas o quitaba el punto? Todas, todas. Todas, todas. El examen de ustedes es un pelín más simple, ¿vale? Pero pueden jugar, pues. O sea, si estamos jugando, o sea, pueden poner una, dos, tres, no importa. Nada más. Entiendo. Ok, gracias. Bueno, eso es con las filas. Después habíamos empezado con las columnas. Habíamos puesto la unidad organizacional, nuestro departamento, dentro del departamento, el municipio. Chequeamos el municipio y el nivel local. Y, Sonia, adelante. Buenas noches, ingeniero. Disculpe, ¿dónde le salen a usted columnas? A mí me salen series. No sé si me perdí algún punto. Sí, porque no seleccionaste tabla dinámica. Aquí arribita tienes que ver tabla dinámica. Si no la ves, es porque tienes la gráfica. Tienes una columna, una gráfica de columnas, una gráfica de algún tipo. No. Las columnas solo salen si estamos viendo tablas. Por ahí hay otras dos manos. Ya, ya, ya. En columnas que ahí vamos a poner. Vaya, en columnas, ahí vamos. Ahí vamos. Lo que pasa es que hubo ahí unas cuantas preguntas que nos cortaron así un poquito el ritmo. ¿Vale? Empecemos con las columnas. Primero, en columnas, en mi caso. A mí me dijo que de columnas pusiera en primer lugar el nivel local de mi municipio. Entonces, agarré lo que estaba, las unidades organizativas que estaban en el filtro, estaban mal puestas, no tenían que estar ahí. Me las llevé a las columnas, seleccioné mi municipio y en nivel indiqué que en vez de ser distrito o municipal, le puse Facility, que significa establecimiento o local. ¿Ok? Le marqué este. Yo voy a marcar varios. No hay problema. Pero a mí lo que me interesa en este momento solo es el nivel local. Por ahí hay otra mano levantada. A donde sé, a donde acabas de seleccionar Facility, no me aparece a mí cuando estoy ahí en columnas. Solo elegí en Kailahun y en Lugawa, pero no me aparece abajo. No sé si hay algo que no he habilitado. Esto, justo este paso que acabas de hacer, a seleccionar ahí abajo y elegir Facility, no me aparece. A ver, compartí la pantalla. A ver. Ingeniero, creo que quizás es porque no puso la opción de Facility en los Rows. No. No, no, no. Ese le tiene que salir siempre. A ver que veamos. Voy a compartir rápido. Solo, si me permite, ingeniero. Perdón, tengo que compartir, pero usted está compartiendo la pantalla. Vaya, voy a dejar de compartir yo. Perdón. Ok, ahorita. Perdón. Aquí es donde. Hoy sí ya me aparece. Eso no me aparecía. ¿Qué es lo que pasa? Tú tienes habilitada la traducción automática del sitio. En la parte de arriba, en el botoncito de arriba, el tienes activado. Yo te recomiendo, por favor, que la desactives, porque si no, va a ser un solo desmadre. Ok, por ejemplo, en este caso, tendrías que recargar el sitio, o sea, ponerlo en inglés, ajá, y darle un reloj de ahí. O sea, volverlo a cargar de nuevo, correcto. Pero perdí los datos. No pasa nada, no pasa nada. Dale ahí a tabla dinámica primero. Tabla dinámica. Eso lo pasas para allá. Te sigue traduciendo. Por lo que estoy viendo, te sigue traduciendo. Ok, vamos a ver si ahora sí. Ok, vete a la unidad organizacional, que es donde estábamos perdidillos. Ok, desactivas eso. Ahí las un. No, eso es el departamento completo. Solo te interesa tu municipio, Luagua. Perfecto. Eso es. Lo que pasa es que la traducción automática es un poco sinvergüenza, porque te pone cacicazgo. Y eso es lo que realmente significa chifdom. Pero en realidad es como el equivalente nuestro a municipio. No, no, con mucho gusto, a la orden. Muy bien. Y sí, sigo yo. Eso le pasa a todo el mundo, eh. No creas tú que es exclusivo. Pero el ciclo pasado igual teníamos otro compañero, pero ahí sí nos dimos un poco en la madre, porque qué le pasa y por qué lo vemos de otra manera. Y era el corrector, es el traductor. Así que sí, pasa, pasa. Muy bien. Ok. Entonces estábamos, ya habíamos seleccionado nuestro municipio, nivel local, perfecto. Y me dijo que tenía que agregar otra cosa más. Que agregara una categoría que se llamaba Location Fixed Outreach. Ok. Tengo que seleccionar los dos. Actualizar. Y por último, sí, ya por fin llegamos al punto al que queríamos llegar. Que queremos poner los datos de la primera visita. Que en realidad es la primera visita de atención. Ay, no me acuerdo bien. De atención. De atención maternal, ¿verdad? Embarazadas. Ok. Entonces para ver ese dato, ¿qué quiero yo hacer? Pues le doy clic a donde pone datos. Sí, al botoncito de datos. Y busco el dato que me están pidiendo. Ok. Yo les dije que normalmente todos los elementos de datos deberían tener un nombre un poquito inteligible. Cuando uno tiene un DGIS2 montado como este, donde tiene 40 programas, se pueden ustedes imaginar el desmontón de datos y de indicadores que uno puede presentar. Ok. Entonces no se compliquen la vida. Agarren el texto. Copian. Y lo buscan. Ok. Lo pueden escribir también. O lo pueden buscar aquí en la lista, pero híjole. Como les digo, a lo mejor se tardan un montón buscando. Seleccionan el elemento de datos que quieren mostrar y lo pasan para la lista. Ok. Y actualizar. Listo. Yo ya tengo mis datos. Ajá. Dime, Hans. Perdón, insistir. Hice esa opción de copiar y pegar. El mío es ICE Infection New. Entonces, no me aparece. En datos. Copiar datos. Pegué exactamente como dice ahí y no me aparece. Espérame. Mira, Hans, perdón. Intentaste copiarlo y pegarlo. Ajá. Justamente eso y se lesiona eso. Hay que tener un poquito de cuidado porque a veces si se va a algún espacio, puede que no te salga. Entonces, aquí a ti te pido I Infection New, ¿verdad? Yes. Yes. Ok. Vamos a ver si ya a mí me sale el dato de I Infection New. Ahí está. Como te digo, si se te fue un espacio al principio, la cagaste. Ya. Ya no lo encuentra. Tienes que tener cuidado con los espacios porque se vuelve un poco loco. Sí. Ya está. ¿Puede haber sido eso? Sí. Eso era. El espacio tiene toda la razón. Chévere. Gracias. Igual. También pasa. No te preocupes porque eso es típico, típico. Pero bueno, también como le he cargado la última, última versión de DGIS 2 con la última, última base de datos. Por eso, si alguno no le sale, me avisa porque puede ser que ese dato particularmente lo hayan desaparecido de la base de datos. Entonces, yo los probé todos, pero se me puede haber pasado algo. Muy bien. Como pueden ver, aquí tengo ya un montón de datos. Sí, miro. Tengo una consulta. Sí, dígame. En la unidad organizativa. Sí. Iba a seleccionar únicamente el municipio. ¿Municipio? El departamento. ¿Solo el municipio? Solo el municipio. Ok. Y con eso, ¿y la parte de Facility me iba a contabilizar o aparecer en la parte verde al dar clic dos seleccionados? No, solo una. Ok. Pero ya al finalizar y actualizar esa información, aparecerían dos. ¿Qué es lo que sucede? No salen dos. Por ejemplo, en mi caso, salen un gran montón. Como puedes ver aquí arriba, estos son los nombres de los establecimientos que yo acabo de seleccionar. Son todos los establecimientos que están en Freetown. Si tú solamente, si solo te salen dos, significa que solo hay dos establecimientos en tu municipio. Y puede ser, puede ser verdad, que es un municipio de la zona rural y a lo mejor solamente hay dos. ¿Sí? Pero tienes que ver aquí arriba, en la primera parte de la columna, de las columnas, que ves los nombres de los establecimientos. Y como segunda fila, la segunda categoría que habíamos seleccionado. ¿Ok? Intramural y extramural. Por cada uno de los establecimientos, intramural y extramural. Por cada uno. Y por último, por último, una columna dedicada al dato que yo pedí. Esto es importante que vean, así es como lo está pidiendo el examen. ¿Ok? Pero sí es importante que vean que hay, se puede, puede cambiar un poco si yo pongo los datos, por ejemplo, al principio. Desaparece esa fila que se repite y se pone como encabezamiento de la tabla. Esto puede que les interese o no. ¿Sí? En este momento, pues, se ve un poco como mejor porque no se repite en cada columna. Pero tiene un efecto indeseado que les voy a enseñar. Lo voy a dejar al final. Yo les digo, después que ya tenemos los datos, que por favor que activen los totales y subtotales de las filas y columnas. ¿Ok? ¿Cómo se hace eso? Porque eso es una de las cosas más interesantes de las tablas dinámicas. Pues, uno se va a las opciones. Aquí el botón de opciones. Y aquí es donde se activan. ¿Ok? Totales y subtotales de columnas. Totales y subtotales de filas. ¿Ok? De hecho, yo veo que como estoy en la capital y hay un montón de datos que no, hay muchos establecimientos, pero no todos recogieron datos. Les voy a decir que me, además, que me quite las columnas y las filas vacías porque no me agregan nada. ¿Ok? Solo me hacen la tabla más grande. Y no solo eso. No solo eso. Además, le voy a decir que, por favor, que me active una leyenda para colorearme cada celda en función de cómo yo definí que esos valores iban a ser buenos o malos, por decirlo así. ¿Ok? Eso es algo que no hicimos, pero que les cuento que se puede hacer. Tú puedes asociar a un elemento de datos una leyenda de colores, ¿sí? Para que se pinte diferente en función del valor. Bueno, pues una vez que yo establecí las opciones que me interesan, le doy a actualizar. Y esto ya se ve bonito. ¿Ok? Ya me ha hecho desaparecer todas las filas y columnas que no me interesaban. Me ha puesto subtotales por cada uno de los meses, en este caso, por cada uno de los establecimientos. Si yo pongo los datos al principio, este subtotal por establecimientos, pues se pierde, ya no tiene sentido. ¿Ok? Entonces, si yo quiero que me subtotalice por establecimiento, lo tengo que poner al final del todo. Así es como debería verlo, el máximo nivel de agregación. Dígame. Abigail, Ian, Hans. Yo tengo problemas, no me aparece la tabla. ¿Y Hans? En mi caso no me aparecen coloreadas, a pesar de que le doy UseLengeance. Puede ser porque el dato que te ha tocado a ti no tenga definida una leyenda. Eso puede ser. Pero eso no es problema, eso se lo estoy contando para que sepan que se puede hacer algo así. Entendido, gracias. Ahora te atiendo, Abigail, porque había otra mano levantada. A ver. Carlos. No, lo mismo de que sí me aparece la tabla, pero no se me colorea al activar las opciones de leyenda. Es correcto. Bueno, el dato que nadie se preocupó de definirle una leyenda de colores a ese dato, básicamente. Muy bien. Abigail, ahora vamos contigo. A ver, ¿qué pasó? No te escucho, estás en mudo. Perdón, no puedo compartir la pantalla porque tengo problemas. Laptop. Ah, tienes problemas. Entonces estoy conectado desde mi teléfono, pero hice todo el proceso de las columnas y de las filas, pero me dice que los datos no son... Las dimensiones seleccionadas no cuentan con datos. Entonces no sé qué ha pasado. A ver, vamos a hacer, vamos a ver lo que, vamos a hacer exactamente lo que tú tendrías que hacer, ¿ok? Ok. Por si acaso fuera que el dato no estuviera. Ok. Tú tienes que hacer lepra. Ok. El elemento lepra sin new. Vamos a ver si es cierto que tenemos datos de lepra sin new. Entonces, no quiero... Puede ser que para ese departamento particularmente no haya datos. Datos de lepra sin new. ¿Datos de lepra? ¿Listo? Eso me parece. Puede ser, puede ser. Vamos a ver. Porque no hay lepra en todo el país. Ese es el asunto. ¿Qué te tocó a ti? Te tocó en Carboro y Mojamba. Mojamba, Carboro. No hay datos. Correcto. Sí, sí. Vamos a ver una cosa. Si quieres, vamos a hacer algo. Solo voy a ver si a lo mejor hubiera datos del año pasado, los últimos cinco años. Por años. No. Busquemos otro dato. Qué raro que los hayan quitado. Pero bueno. Sí, no hay nada de lepra. Bueno, no te preocupes. Así es, aunque no tenga datos. Porque lo importante es que se haga la selección. ¿Ok? No pasa nada. Pero ¿y cómo voy a elaborar la tabla? No pasa nada. Porque la tabla, aunque no tenga datos, siempre se puede guardar. No pasa nada. Voy a ver si hay alguna otra cosa interesante por aquí. Vamos a ver. Es que antes había. Si quieres, puedes agarrar otro dato. El que tú quieras. Por ejemplo, parálisis flácida. Uda. A ver si hay. Ok. Vamos a ver. Es un poco lotería. Porque tiene que dar la casualidad de que haya justo para ese departamento. O selecciona, por ejemplo, de anemia puede haber, seguramente. Tampoco. Ah, también puede ser otra cosa. Es una cosa. Es una cosa. Es una cosa. Es una cosa. Esta está interesante. Aquí se salió. Voy a buscar otra vez la lepra. Esto lleva interesante. Lo voy a poner últimos 12 meses, que es lo que te pido a vos, ¿verdad? Sí. Ah, pues mira, sí hay, sí hay, sí hay. ¿Sabes lo que pasa? Que probablemente alguna de las dimensiones o de las categorías que habíamos puesto nosotros también aquí, no tienen ese desglose. Él puede presentar lo que está según el desglose del dato que se haya capturado. Entonces, lamentablemente, por algún motivo, pues no se tiene desglosado por tipo de establecimiento. Vamos a ver, pongámoslo, vamos a ir paso a paso. Facility type. Se lo pongo aquí en las filas. Actualizo. Veamos si por filas sí tiene. Ah, vaya, muy bien. Por el tipo de facility type sí hay. Todos. Entonces, el problema que tenemos con el dato es el urbano-rural, que lo necesito poner. Urbano-rural. Todos. Aquí. Después se me lo pintó. Repasamos a ver. Si quieres. Mojamba. Carburo seleccionado. Facility. ¿Lo tienes así? Sí. Bien. Segundo. Ubicación rural y urbano. Yo lo que pasa es que tenía fixed the outreach. Por eso no me salía. ¿Ok? Ubicación rural y urbano. Los dos. ¿Lo tienes así? Sí. Bien. Datos. De procedimiento. Permítame. La localización de fixes lo quito. ¿Cuál? La localización únicamente sería la de rural y urbano, ¿verdad? Sí, sí. La otra es la que estaba haciendo yo. Ok. Bueno. Por eso no te salían datos, porque yo estaba haciendo el ejemplo, pero para datos que sí están desglosados en atenciones intramurales y extramurales. Ok. En el caso de esta, de lepra, ¿no? Por eso no salía la tabla. Pero hoy sí ya me apareció. Hoy sí ya te apareció. Sí. Hoy sí. Pero está muy bien. Te agradezco mucho que hayas dicho, porque es bien importante el problema que acabamos de enfrentar. A mí me gustaría poder presentar tablas dinámicas de absolutamente todo, pero yo solo voy a poder hacer tablas y gráficas de lo que tengo. Y si yo no tuve la precaución de hacer una captura de datos desglosada en una categoría que yo luego voy a querer presentar, ya es tarde. Por eso es bien importante hacer un piloto previo, porque luego si no, al final sale el dirigente de turno diciéndote, ay, pero es que yo quería ver esto de esta manera. Y tú ya con los datos en las manos ya no puedes hacer nada. Ok. Así que hay que tener mucha precaución en ese sentido. Muy bien. Así lo voy a dejar yo. Ok. Ahora tengo un dilema. ¿Cuál es el dilema? No. Ah. No me aparecían los números que a usted le aparecen, los uno. Solo me aparecen relanciados para allá. Allá estoy bien. Gracias. Bueno, con mucho gusto. Solo le voy a activar los totales. El subtotal está perfecto. Y la leyenda, pues como le pasó a los compañeros. Lamentablemente nadie se tomó la molestia de definir cuántos casos de lepra. Iban a ser un nivel rojo. Cuántos casos de lepra iban a ser un nivel verde o lo que sea, ¿verdad? Pero se le podrían agregar. Ahora, el ejercicio me dice. ¿Sí? El ejercicio me dice. Guárdelo. Con un nombre. Esto es súper importante porque después vamos a quererla meter en un tablero. ¿Ok? Esta tabla. Entonces dice. Guárdela como favorito en el fichero, ¿verdad? Que se llame. Esto es bien importante, por favor, para que cada uno haga su ejercicio. El nombre de su municipio. El nombre del programa. Y la tabla. Pivote. ¿Ok? Por aquí lo tengo yo. Así. Yo sé que no me va a pintar eso, pero para no perder más tiempo. Entonces, ¿cómo lo guardo? Le doy a fichero. Y le doy a salvar, a guardar. ¿Ok? ¿Qué nombre le pongo? Tabla. Pivote. Nombre de mi municipio. Guión. Nombre del programa. Guión. Y lo que estoy guardando. ¿Ya? Le puedo poner una descripción y todo lo que me dé la gana. Pero lo que necesito fundamentalmente es esto. Para poderla encontrar después. Y le doy a guardar. Pero antes de darle a guardar, quiero que se fijen en una cuestión. Muy importante. Si se fijan en la esquina, superior derecha, está en gris algo que se llama interpretaciones. Esto no se lo estoy pidiendo en el examen. Se lo cuento porque es muy importante. ¿Ok? En este momento está como deshabilitado. Voy a guardar la tabla dinámica. Queda guardada. ¿Qué son las interpretaciones? Pues es lo que me permite a mí agregar información sobre lo que está en la tabla. Mis análisis. Si yo quiero que la gente, que otras personas colaboren y me digan algo sobre esto. ¿Ok? Esto luego sale en los tableros. ¿De acuerdo? Si vemos el tablero que hay por defecto y abrimos las interpretaciones, lo vamos a ver después, pues hay unas cuantas comentarios así como por defecto, como diciendo, mira, no llegaste al objetivo. Hay algún problema, algún cuello de botella y así como para jugar, ¿verdad? Entonces, es bien importante que ustedes sepan que para cualquier objeto de His2, uno puede usar las interpretaciones una vez que el objeto está guardado. ¿Ok? Para que la gente no saque conclusiones erróneas de las tablas o para que haya una discusión. Muy bien. Ya tenemos el primer elemento del examen hecho. ¿Sí? Ahora vamos a por las gráficas, que es muy, 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 muy parecido. Muy parecido. Queremos una gráfica compuesta de columnas y líneas con dos datos. Primera visita de atención, de embarazada y segunda visita. ¿Ok? Entonces, me dice, considero utilizar un eje ya diferente para la segunda serie si la diferencia es grande entre los datos. Yo lo voy a usar independientemente. ¿Ok? ¿Y cómo lo hago? Muy bien. Fundamental. Vamos a hacer uno nuevo. Vamos a empezar desde el principio. ¿Ok? Fichero nuevo. Empezamos con la página en blanco, como antes. Puedo seleccionar o bien el tipo de columna o bien el tipo de línea. No importa. Cualquiera de los dos nos va a funcionar. ¿Ok? Vamos a dejar el de columna por defecto. Y me dice, Quiero dos series de datos. ¿Ok? Primera visita y segunda visita. Entonces, ya aquí en series, hoy sí está puesto datos. Voy a seleccionar lo que yo quiero o lo busco, ¿verdad? Primera y segunda. Tienen que buscar las dos series de datos que les están pidiendo. Y le damos a actualizar. Aquí sí, afortunadamente, ya de una vez me pinta. No es como la tabla dinámica que tiene uno que trabajar un poquito hasta que sale algo. ¿Vale? ¿Qué más quiere? ¿Puedo repetir ese proceso por...? Sí. Solamente aquí, entré aquí a series, le di, busqué y ya. Solo busqué lo que necesito poner y lo pasé aquí a seleccionados. Listo. Sigo con mi ejercicio. Y me dice, perdón, este. Me dice que la unidad organizativa que debo colocar como filtro será mi municipio. Porque ahora mismo lo que estoy viendo son los datos de toda Sierra Leona. Todo el país. ¿Ok? Filtro. Le hago clic. Deshabilito la asociación de mi usuario. Por eso me salió Sierra Leona de una vez. ¿Ok? Porque el nivel de mi usuario es a nivel nacional. Y vuelvo a seleccionar Freetown en mi caso. Que es el municipio que me toca a mí. Ya en este momento, y aquí pueden ver que el título del diagrama ya es Freetown, ya es el municipio. Estoy viendo los últimos 12 meses de Freetown. ¿Pero qué pasa? A mí me dice, a mí, me dice que tengo que seleccionar meses de este año. Vaya, está bien. A ustedes, ¿no? Les dice solamente últimos 12 meses. Más fácil. Vaya, meses de este año. Listo. Ya tengo los meses de este año. De enero a diciembre. Aquí hay datos inventados hasta diciembre. Porque paja que estamos en diciembre. Muy bien. Me dice que considero usar un eje diferente y cambiar que sea. Y me dice que tiene que ser compuesta de columna y línea. ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo convertir uno de estos elementos? Aquí vemos las dos series. En verde la primera visita y en azul la segunda. ¿Cómo puedo hacer para que uno de los dos sea diferente? No se muestre como columnas. En las opciones. Aquí hay cualquier cantidad de opciones chivísimas. ¿Ok? Vamos a buscar unas opciones. Y le voy a decir. En series. ¿Ok? En la pestañita series. Le voy a decir que la segunda visita va a tener. Va a ser de tipo línea en vez de columna. Y va a tener segundo eje. ¿Ok? Así de fácil. Selecciono para cada uno de los elementos de datos. De qué tipo de visualización quiero. Columna o línea. Y en qué eje Y va a estar asociado. ¿Listo? Bueno. Da la casualidad que estos dos pues tienen el eje coincide. Pero puede que en su caso no. ¿De acuerdo? Yo les recomiendo que hagan alguna cosilla más. Por ejemplo. Pueden insertar una línea de tendencia. Al insertar líneas de tendencia. Pues aparecen las líneas de tendencia. De cada uno de los elementos. O de las series. ¿Ok? También pueden ponerle. Por acá. En ejes. En el set de leyendas. Pueden poner los colores. Quiero ver qué más. Aquí abajo. Aquí abajo. Hay una cosita que quería. Aquí. Aquí lo podemos estar de cero. Pero había una cosita que quería enseñarles. Bueno. No importa. Así. Así que queda. Una línea base. Quería poner. No importa. Este sería ya el siguiente. ¿Verdad? Tenemos que guardarlo de nuevo. Freetown. Atención prenatal. Gráfica 1. ¿De acuerdo? Fichero. Guardar. Y guardo. De nuevo se activan una vez guardadas las interpretaciones. No le puede poner comentarios y todo lo que yo no quiera. ¿De acuerdo? ¿Todo bien? Este fue muy fácil. Segundo. Segunda gráfica. Un pastelito. Fichero nuevo. Y selecciono el pastel. Fíjense bien. El pastel es un poco distinto. Para las columnas o las líneas tengo serias, categoría y filtro. ¿Ok? Cuando selecciono el pastel. Aquí solamente serie y filtro. Porque no tenemos dos dimensiones. Solo tenemos una. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué tengo que hacer? Me dice. Como serie seleccione el nivel de establecimiento fácil. Facility de su municipio. ¿Ok? Entonces, como serie, tengo que mover la unidad organizacional a las series. ¿Ok? Y automáticamente los datos se mueven hacia el filtro. Entonces, ¿qué quiero yo en mi serie? Mi municipio y el nivel local. Mi municipio y el nivel local. Perfecto. En periodo. Meses de este año. Ustedes lo dejan como está. ¿Y qué quiero ver? Pues los datos de atención prenatal de primera visita. Y listo. Ya tengo mi pastelito. Claro, ¿qué pasa? Como yo estoy en la capital, aquí hay cualquier cantidad de establecimientos. ¿Verdad? Por eso sale un pastel bien loco. En el caso de ustedes, seguramente saldrá mucho menos denso. Pero aquí me está presentando los datos. Divididos en series de todo el nivel local que tengo yo. Del dato que yo quiero. Y agregado por el periodo. ¿Qué tengo que hacer ahora? Guardarlo. Freetown. Atención prenatal. Gráfica 2. Y guardo. Diga, Abigail. No me aparece esa gráfica. El pastel. Sí, le di en la unidad organizativa Mujamba. Luego municipio Carboro. Sí. Ajá. En los filtros va el periodo. 12 meses. El dato que le produjo. Espérate, espérate. Municipio Carboro. Y seleccionaste Facility. No. Eso no hay. Ah. No hay. Por eso. Ahora. Pequeño detalle. Entonces, le doy a actualizar. Y voy a poner el dato tuyo. Que era el del EPROSE. Bueno, aquí lo que pasa es que me está presentando todo. El EPROSE. 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 Listo. Le voy a quitar el Mew. Vaya. Así le tiene que aparecer. Bueno, el periodo sería el último 12 meses. Así. Ok. Gracias. Vaya. Bueno. Ya hemos terminado de hacer las gráficas y la tabla dinámica. Ahora nos queda prácticamente la última cosa. ¿Sí? ¿Qué me pide el siguiente? El examen. Un mapa. Aquí es donde la cosa se pone poderosa. ¿Ok? Uno dice, bueno, si me costó un poco hacer la tabla dinámica y hacer una gráfica, ¿cuánto me va a costar hacer un mapa? Me voy a perder por todos lados. Ya van a ver que no. Que la verdad es que es súper fácil. ¿Cómo hago un mapa? Pues con la aplicación de mapas. ¿Ok? Le doy a los puntitos de arriba, los nueve puntitos. Mapas. Aquí me dice esto porque yo cambié mi gráfica, pero no me importa. Ya la había guardado. Que cargue un poco la aplicación. Y así lo vemos desde el principio. ¿Ok? Estamos. Todos en los mapas. La capa que yo estoy viendo en este momento es el fondo. Es esta capa que aparece aquí. Capa base. Y uno puede ponerle la que le dé la gana. Yo no me voy a complicar la vida porque cuanta más fotos le ponga, pues más tarda en cargar. ¿Ok? Sí. Así que yo le voy a dejar la base. No pasa nada. Y me dice que necesita que el mapa tenga dos capas de tipo temático. ¿Ok? Dos capas que van a tener colorines. Además del fondo por defecto. ¿Ok? En ambas capas vamos a usar, en vez de un elemento de datos, un indicador. En mi caso, el indicador que me piden es cobertura de atención prenatal. ¿Ok? ¿Cómo le agrego yo esa capa? Pulsando en el botoncito arriba que tiene un más. ¿Y qué tipo de capa me dijeron? Temática. ¿Ok? Hay muchos tipos. Pueden jugar con ellos. Pero en este caso solo necesito las más básicas. Temáticas. Muy bien. ¿De qué va a ser la capa? Me dijeron que querían del grupo de atención prenatal. Antenatal care. Ya, por fin me acordé que significa ANC. Púchica. Indicadores. El indicador ANC1. Uno. Atención. Primera cita de atención prenatal. Cobertura de la primera cita de la atención prenatal. Vale. Esos son los datos que yo quiero. ¿Ok? Pero me dicen más cosas. Me dice que el periodo debe ser meses de este año. A mí me dicen meses de este año. Ustedes le pueden decir últimos 12 meses. ¿Ok? El periodo lo tengo que cambiar. Vaya. Meses de este año. Vale. Listo. Yo lo tuve que cambiar. Ustedes probablemente no. Aquí hay una cosa con la que vamos a jugar ahorita. ¿Vale? Porque está bien chiva. Por último. ¿Qué dice? Que debo seleccionar en la primera capa mi departamento y el nivel municipal. En la primera capa, la que voy a hacer ahorita, selecciono mi departamento. Mi departamento, aquí en el nivel de organizacional, era Western Area. ¿Ok? Aquí no vamos a llegar al municipio. En este momento no llegamos al municipio, solo al departamento. Y el nivel municipal. Distrito. No es el municipal. ¿Ok? Distrito es provincial o departamental. El municipal, en el caso de Sierra Leona, es el cacicazgo o chifdom. ¿Ok? Así que voy a seleccionar chifdom. Aquí me lo pone. Entonces, seleccione su departamento y el nivel municipal. Y agrego la capa. Él automáticamente va a hacer zoom. ¿Vale qué chivo? Ya estoy enfocado en Sierra Leona y estoy viendo el departamento que me corresponde a mí, que es Western Area, y estoy viendo los dos municipios de esa área, coloreados según los datos que tengo ahí. ¿Ok? Algo que les quiero enseñar. Si yo le doy al lapicito, que está aquí, yo puedo ocultar la capa. ¿Ok? O mostrarla. Hacerla más transparente o menos. ¿Ok? Normalmente se deja un poquito transparente para que se vea el fondo. Y ahora voy a enseñarles una cuestión aquí con respecto a los periodos, porque está muy chiva. En este momento estoy viendo los datos agregados para todo el periodo que yo seleccioné. Pero yo puedo ver esos datos de manera, con una línea temporal o con la vista del mapa dividida por cada uno de esos elementos de tiempo. Veamos, por ejemplo, primero la del split. Esto no se lo están pidiendo en el examen, solo se lo estoy enseñando para que lo vean. Quiero ver una vista de mapa dividida por meses. Es que realmente esto es flipante. Aquí me está mostrando un mapa para que yo vea la evolución de los datos por meses. ¿Ok? Si yo seleccioné los meses de últimos meses y él me ha hecho un mapita por cada uno de los meses. ¿Ok? Veamos cómo funciona la línea de tiempo. Esta es todavía más plantosa. Lo que hace es ponerme en la parte de abajo una barrita en la que yo puedo seleccionar manualmente el mes que yo quiero ver. O le puedo dar play para ir viendo una animación de cómo van cambiando los datos a lo largo del tiempo. Fumado. Y no cuesta hacerlo nada. ¿Ok? Entonces, para cosas sobre todo epidemiológicas, esta cosa es bárbara. Muy bien. La voy a dejar como agregado normal. ¿Sí? Entonces, aquí estoy viendo ya los datos agregados de los 12 meses o de los últimos meses. Me queda una capa más. Me dice que la segunda capa va a ser lo mismo, ¿verdad? ANC1 coverage, no sé qué. Pero que necesita que se presenten los datos por establecimiento. ¿Ok? Está bien. Vamos a hacerlo paso a paso. Le voy a dar agregar capa. Temática. Busco el grupo. Lo mismo. Es el mismo dato. Es el mismo dato. Entonces, uno dice, ¿para qué vas a poner otra vez una capa con el mismo dato? Ah, ya van a ver. Periodo. La misma cosa. Meses de este año, en mi caso. ¿Ok? Fíjense que ahora ya, como ya voy a poner segunda capa, ya no puedo ver dividida por meses. Pero siempre puedo poner el timeline. Eso sí. Ahora, el punto importante de la segunda capa es, ¿hasta qué nivel voy a llegar? Entonces, llego a las unidades organizacionales y me dice, seleccione su municipio y el nivel local. ¿Ok? Antes habíamos seleccionado departamento y nivel municipal. Ahora no. Ahora yo quiero, además de ver los datos agregados a nivel de toda la región o de todo el departamento, en este momento yo quiero ver los datos por establecimiento de mi municipio, que son los que a mí me importan. ¿Ok? Lo otro es un poco por comparar. Entonces, quito el nivel distrital y le pongo nivel de facility, nivel de establecimiento. Cuando yo agrego esa capa, pasa algo chistoso. Y es que como él sabe que son establecimientos, va a aplicarle un color a cada establecimiento y un tamaño en función de los datos que están de cada uno de los establecimientos. Entonces, de esta manera, yo puedo ver dos cosas al mismo tiempo. Cómo está mi región y cómo están mis establecimientos. ¿Ok? En dos capas sobre la base. Súper fácil. Realmente. O sea, aquí no hay que tener una maestría en sistemas de información geográfica para poder hacerte un mapa con estos datos. Lo único que tú tienes que tener precaución es de recoger los datos y asociarlos a los establecimientos y los establecimientos asociarlos geográficamente a un departamento y a un municipio para poder tener toda esta facilidad de explotación. ¿Ok? Vaya. Freetown. Atención prenatal. mapa. Y lo guardo. Listo. Yo tengo mi mapa guardadito. ¿Ok? Última parte del examen. Ya me lo guardo. Gracias. Con todos los elementos anteriores, genere un tablero que se va a llamar Freetown Atención Prenatal. Y con eso fin pilarín. ¿Ok? Al tablero. Voy a irme a mi aplicación de tablero. ¿Cómo creo un tablero nuevo? Con el más que está en la esquina superior izquierda. ¿Ok? Como ven hay un montón de tableros ya que son los que vienen por defecto en la plataforma ahí con los datos por defecto. Le voy a dar más. ¿Cómo se va a llamar el tablero? Freetown Atención Prenatal. Lo copié y lo pegué de mi examen. Y aquí le puedo poner yo bla 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 y un montón de cosas. ¿Ok? ¿Y cómo le agrego yo elementos a este tablero? Solo tengo que escribir el nombre de mi municipio. Para eso me he tomado la molestia de llamarlos Freetown lo que sea ¿verdad? Freetown y aquí están. Me dice usted tiene tres visualizaciones. Un pie, una columna, una tablita y un mapa. Está bien. Insertar, 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 insertar. Vaya, me ha costado un riñón y ahora para que para que quede bonito porque él me los ha puesto uno abajo tras de otro ¿verdad? No me metió la la gráfica dos la gráfica una perdón pónmela por si ahí está. ¿Cómo hago para que me quede bonito? Bueno pues puedo agarrar esto lo pongo por aquí arriba solo arrastrando él solito se ordena bien chivo y pongo esto por acá y solamente puedo poner gráficas y eso no hombre no usted puede meter aquí un montón de cosas ok se le puede poner aquí como comentarios y demás reportes de todo aquí abajito puedes ponerle textboxes por ejemplo agrégame un textbox y me la he puesto por aquí abajo solo uno y puedo cambiar el tamaño para que no no se vea feo un poquito más grande no sea tan exagerado así lo voy a poner aquí en medio ya listo de mi parte ya está solo lo guardo y se guarda mi tablerito vamos a ver cómo se mira o le puedo dar una vista previa también aquí me apareció ya free town atención prenatal y aquí tengo mi cuadro ok igual que les enseñé el sábado pasado pues uno le puede agregar filtros en caliente de verdad yo había seleccionado algunas cosas pero yo ya puedo ponerle algo que me interese en particular y prefiltrar las cosas por ejemplo quiero que me seleccione solo el área urbana para todos los gráficos eso es un filtro adicional y él me ha seleccionado todo lo que es área urbana por ejemplo ven en la tabla dinámica urbano pues ya queda muy poco hay un montón de datos que desaparecieron y lo puedo eliminar y ya así de difícil es trabajar con DGIS2 realmente súper sencillo ok no hace falta ser informático y tener una carrera para poder trabajar con datos en DGIS2 realmente solo con un poquito de paciencia y uno lo va haciendo dudas consultas porque hasta aquí llegó el examen ingeniero si puede repetir lo último del esto último que dio lo del tablero claro yo bueno gracias en este caso ya lo tengo hecho verdad pero si quiero agregar un tablero nuevo le doy al más ok le pongo el nombre y lo importante para el tablero es seleccionar qué es lo que quiero mostrar en él para seleccionarlos solo lo tengo que buscar como yo tuve la precaución de ir llamando a mis elementos gráficos mi tabla dinámica mis dos gráficas mi mapa con el nombre de mi municipio pues solo lo escribo y él ya me filtra todos los elementos que se llaman free town algo y le doy insertar 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 qué pasa que él me los pone uno tras de otro entonces yo ya los arrastro los pongo como me da la gana a mí y listo lo guardo solo que tengo que guardarlo con el nombre que me dicen verdad para que después lo encuentre lo guardo los cambios y ya hasta ahí ingeniero y si de algo de lo que hemos guardado lo queremos borrar se puede alguno de los elementos que le quedó feo por ejemplo ajá digamos por ejemplo yo estaba haciendo el de pastel y perdón el de línea el de barra y lo guardé como gráfico 2 por ejemplo me equivoqué ajá entonces si quiero borrarlo o cambiarle el nombre cuando de cómo lo guardé cómo lo puedo hacer ok muy bien tenemos dos opciones tú ya tú lo la cuestión es que ya lo tienes agregado aquí en el tablero o lo no 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 me quedé me quedé más atrás pero dije lo guardé vale perfecto de todas maneras voy a explicar algo supongamos que este gráfico yo lo quiero editar aquí solamente lo puedo ver si yo lo quiero editar puedo pulsarle los tres puntitos y decirle que me lo abra en la aplicación con la que lo construí ok sí le doy ahí y él me abre la aplicación con la que se construyen los gráficos y lo puedo editar en ese momento ahora te voy a explicar cómo buscar el tuyo aquí simplemente se abre el gráfico que yo vi en el tablero para que yo lo pueda cambiar y editar cómo puedo buscar el gráfico y eliminarlo aquí vemos todas las opciones si este gráfico que yo creé no me gusta le doy eliminar si lo que quiero hacer es cambiarle el nombre lo que tengo que hacer es rename renombrar ok voy a abrir voy a buscar el tuyo dices que lo llamaste gráfico no lo llamé hoy que no me acuerdo eso sí es un problema ahorita acá lo tengo lo llamé dice lower bámbara para aceptos intestinales gráfico 2 aquí está tiene que llamar gráfico 1 ok bueno está bien aquí lo tenemos ¿verdad? sí y dices ay ¿y ahora qué hago? porque ya no puedo cambiar el nombre ¿cómo no? ¿cómo no? ¿cómo no? te vas a fichero ¿para encontrarlo? ¿a dónde se metió ingeniero? no vi para encontrarlo fichero open ok y luego que lo abrí rename y le pongo nombre y renombrar y ya ok cero complicado todo está en el menú de fichero eso está bonito porque incluso puedes tener un enlace para que alguien lo vea puedes compartirlo tiene toda una cuestión de red social ahí adentro también bien lindo eso ¿alguna duda adicional? por ahí ingeniero una preguntita adelante ¿hasta cuándo tenemos para poderlo hacer? hasta el sábado gracias el sábado si alguien tiene ahí un lío tremendo y se quedó todo atascado atascada no hay problema el sábado mismo a quien se haya quedado pendiente pues le ayudamos o sea este sábado todo el mundo otra preguntita ingeniero esta grabación esta grabación la podemos volver a ver hoy mismo o se va a tardar bueno ¿cuánto se va a tardar? me imagino que en procesarse tarda como una media hora tres cuartos y en subirlo a youtube como un cuarto de hora más o menos así que dentro de una hora ya está listo gracias yo me comprometo a subirlo hoy por la noche no se preocupen ingeniero adelante no tengo un inconveniente desde la tabla porque solo dos columnas me tiran a ver veámoslo ¿quiere compartir o ya la guardó? no la tengo abierta ahorita si si gusta póngale nombre y la abrimos y la vemos aquí póngale el nombre que tiene que tener ok ahorita me imagino que se llamará maforqui malaria malaria es este John malaria tabla pivote hay dos malarias ¿te lo guardo? ok para guardar como puedo hacer género fichero save us ahorita ahorita ok ahorita maforqui malaria malaria gráfica 1 pero esta no tendría que llamarse gráfica 1 tendría que llamarse tabla dinámica lo metí así solo para ahorita para ok esta parte está bien esta parte está bien me pide área rural y me pide urbana pero solo tengo solo hay datos del área urbana si perfectamente puede pasar ahora solamente una cuestión maforqui ¿qué es lo que está pasando aquí? que no tienes seleccionado el nivel local ah ok ok por eso te sale solamente una el nivel municipal completo si tú quieres ver los datos desagregados por establecimiento le tienes que seleccionar el facility ok vale lo seleccionas ahora sí ah ok aquí tienes cada bendito establecimiento con sus propios datos y le activas las totales y todas las cosas ¿vale? excelente ya con eso ya de ahí todo está comprensible muchas gracias excelente muy bien me alegro ¿alguna duda final? Carlos perdón perdón sí una duda de que si he ido avanzando así como como ha pedido como ir explicando ¿verdad? según mi tarea sí digamos yo lo grabé eso no se borra digamos sería como ir como verificando si he hecho correctamente cada paso según mi examen ¿verdad? nada más sí pero puedo avanzar en el que ya tengo guardado ahorita sí sí tú trabajas tú tranquilo tú trabajas yo a tu ritmo hasta el sábado hay de tiempo yo el sábado ya cuando terminen todo pues ya lo revisamos bien no sé si puede medio ver el mío dice imperi hipertensión ahí sería como sí sí imperi hipertensión vamos a ver imperi hipertensión hasta los trellas sí ahí sería como verificar si alguna algo no está bien de los pasos yo lo veo todo perfecto muy bonito solo hay un dato aquí solo un par de establecimientos en este lugar y ya está bueno entonces solo voy a verificar que está todo sí está bueno bueno por ahí alguien más sí yo podría verificar el mío es que mi pregunta era con respecto al mapa este con el mapa se guardan automáticamente las dos capas claro sí sí lo vemos si quieres el mío es es el de de las quemaduras como llamaste ya dijiste el tablero o solamente el mapa sí ya hice el tablero rural western area quemaduras ah vale pero todavía no lo había cargado rural western area voy 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 sí aquí estás ok que está el mapa vamos a ver que me pinta es que este este distrito solamente tiene una provincia quiero ver es una cosilla voy a abrir el mapa vamos a ver si seleccionaste el nivel municipal ok porque eso es lo principal que veamos también los municipios sí entonces rural western area y municipios pues sí está sí verdad es que solo tiene municipio sí 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 ok está perfecto bueno muchas gracias mucho gusto Lucy buenas noches ingeniero una pregunta si se puede trabajar así digamos por pasos digamos hoy en la noche hago un paso se queda guardado mañana continúo y vos sí sí tú hazlo a tu ritmo yo te digo aquí nadie va a borrar nada que nadie le borre nada a nadie pues o sea no sean mucho leña por favor gracias bueno mucho gusto bueno pues si no tienen más dudas hasta que llegamos yo les subo la grabación a lo largo de la noche sí y si tienen alguna inquietud algún problema o algo pues me escriben adelante Hans eso quedaría hasta acá ingeniero o se descarga o algo por el estilo yo cuando llegamos a este último paso solo ahí quedaría se guarda automáticamente el solito sí siempre guardar el tablero con nombre ¿verdad? sí claro claro y ya el solito queda ya en el sistema forever and ever bueno sí sí yo luego el sábado cuando terminemos todos todas pues ya nos metemos aquí y vemos los los tableros de cada uno y listo así de sencillo bueno listo entonces voy a parar la grabación bueno lo he dicho ¿verdad? si tienen alguna duda alguna inquietud ahí que no hayamos visto ahorita o cuando no les quede claro cuando veamos vean el vídeo de nuevo pues no duden en escribirme ¿ok? así que nada listo que pase gracias ingeniero gracias buenísimo gusto gracias ingeniero buena noche gracias gracias ingeniero por su tiempo gracias mucho gusto estamos a la orden muchas gracias ingeniero muy amable nada con gusto gracias